Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 88 de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seher, quien es detenida por Jenger y le entrega un sobre que ha llegado para ella y Yaman. Seher le agradece y entra a la oficina para pedirle a Yaman que abra el sobre. Él lo hace y saca de allí dos identificaciones, la de él y la de su nueva esposa. Cuando se lo entrega a Seher, ella lee su nombre con su nuevo apellido, Seher Kirimli. Yaman le dice que ahora ella es parte de la familia y todo es como debería ser. Se refiere a su matrimonio, pero también a la realidad, ya que todo es cierto, es tan real como debería ser. En ese momento, Nedim se disculpa por interrumpirlos y le dice a Yaman que tienen un asunto en la empresa y necesita que vaya. No lo molestaría si no fuera necesario. Yaman dice que está bien y le dice a Seher que se verán más tarde. Ella mira la identificación en sus manos y sonríe. Al mismo tiempo, Iqbal está empacando la maleta de su hermana mientras Suhal llora desconsoladamente. Iqbal le ordena que se calme. Tienen que aceptar la realidad de que han perdido. Suhal responde que la única que perdió fue ella, pues para Iqbal todo sigue igual. Iqbal le dice que solo pasará unos días en la casa de la isla y cuando Yaman se calme verá cómo llevarla de vuelta a la mansión. Suhal le grita que la única que se tiene que ir de esa casa es Seher. Luego toma un saco y baja las escaleras. Iqbal la persigue pidiéndole que se detenga y Seher la observa desde el pasillo. Mientras Yaman está en la reunión en la empresa, él no presta atención a lo que dicen y mientras tiene su tarjeta de identificación en la mano, no puede dejar de pensar en el momento en que Seher dijo su nuevo apellido. Él está muy feliz de que ahora ella sea una Kirimli. Por su parte, Seher también se encuentra pensando en lo mismo y sonriendo. Yusuf le pregunta por qué se ve tan feliz y ella responde que solo estaba mirando su identificación nueva. Ahora tiene el mismo apellido que él. Yusuf dice que entonces ahora sí son como sus padres y él es el hijo. Seher recibe una llamada de Yaman quien le pide que se arregle, pues esta noche irán a cenar. Seher queda sorprendida pero a la vez muy emocionada. En la comisaría, Neslihan entra a la oficina de Firat quien la mira con una gran sonrisa y le pide que tome asiento. Neslihan se disculpa por molestarlo con el asunto del robo. Él responde que no es ninguna molestia y se hará cargo de ella en todo este asunto, pero primero deberá dar su declaración y contarle todo tal cual pasó. Neslihan comienza a decirle cómo ocurrió el robo pero Firat no presta atención y solo la mira fijamente con una gran cara de enamorado. Cuando Neslihan termina, Firat le agradece por contarle y le dice que ahora deben ir a llenar varios formatos. Él ayudará. Ambos se ponen de pie y en la entrada, Ibrahim le pregunta a Firat si Kara regresará en una hora. Firat responde que sí y sale con Neslihan. Ibrahim ha llegado con el sobrino de Kara. Hace poco, él vio a Kara peleando en forma de juego con este joven. Ibrahim pensó que se trataba de una pelea real y lo golpeó supuestamente para defenderla. Luego de ello fue que Kara lo detuvo enojada para decirle que ese es su sobrino y solo estaban jugando. Ibrahim piensa que este es el motivo por el cual Kara está enojada, así que ha llevado al joven y le ha pedido que diga ciertas cosas para que Kara se dé cuenta de lo arrepentido que está. Él le pide al joven que ensayen una vez más como lo dirán, pero no saben que Kara los ha escuchado desde la entrada. Ella muy molesta entra y le ordena a su sobrino que se vaya a casa. Luego le dice a Ibrahim que será mejor que la deje en paz a ella y a su familia. No sabe por qué está tan obsesionado, pero no se lo repetirá nuevamente. Ibrahim no dice nada. En la noche, Yaman está reunido con Seher en un elegante y lindo restaurante. Él no puede dejar de mirarla y solo piensa en que no puede seguir ocultando sus sentimientos y ella debe saberlo ahora en este lugar. Él le dice a Seher que le gusta mucho ese restaurante y la comida es deliciosa. Seher responde que no cree necesario asistir a ese tipo de lugares. Después de todo, ya están casados y no conocen a nadie en ese lugar. Yaman le dice que lo más importante es estar sin conocidos. Ellos ahora son marido y mujer. La prensa, las redes sociales, todos los conocen en el país y están encima de ellos, aunque no los vean. Por eso deben hacerlo más seguido. Este matrimonio debe ser real. Él está decidido a comenzar a decirle todo lo que siente, pero Seher primero lo interrumpe preguntándole si pudo resolver su problema en la empresa. Yaman responde que se resolverá, pero ahora deben resolver otro asunto juntos. Hay algo que quiere decirle. Seher recuerda las palabras de Nadire y está tan nerviosa que deja caer el agua encima de ella y se levanta para ir al baño. Yaman no sabe qué más hacer. En la comisaría, Firat y Neslihan esperan a que los documentos estén listos y que sean enviados al registro civil. Él aprovecha para hacerle otras preguntas como con quién trabaja en la mansión y cómo se siente allí. Neslihan responde que todo está bien. Trabaja con su tía y gracias a Seher, todo ha cambiado, pues antes esa mansión parecía una casa embrujada. Desde que ella llegó parece un castillo de hadas. Cambió la vida de todos, empezando por la de Yusuf y luego la de Yaman. Es graciosa y humilde, así que admira su matrimonio. Yaman está cenando con Seher e intenta de todas las maneras posibles hablarle. Sin embargo, se ve interrumpido por una serie de sucesos siempre que está a punto de decirle a Seher cómo se siente. Primero se acerca un violinista y luego la dueña del restaurante los felicita y les agradece por haber ido a comer allí. Yaman ha tenido suficiente paciencia. Él se pone de pie y le pide a Seher que salgan de allí. Luego no permite que suba al auto, la toma de la mano y caminan hacia otro lugar. Yaman la lleva a la orilla del mar y pone su abrigo en el suelo para que tomen asiento. Seher toma algunas piedras en sus manos y Yaman le dice que espera que ella no tenga que pasar jamás por lo que él vivió. Debido a algunas circunstancias, la vida lo endureció y lo fragmentó como a esas piedras que tiene en su mano, a veces sin querer y otras a propósito. Se fue moldeando a base de golpes. Además de todo, tuvo su mayor quiebre y cambio en los últimos meses. Cambió debido a lo que ha pasado y después de que ella llegó a su vida. Yaman recibe una llamada de Iqbal que decide no contestar, pero solo unos segundos después lee un mensaje de su parte. Iqbal le dice que Sujal tuvo un accidente y está siendo llevada al hospital ahora. Iqbal entra a urgencias con su hermana mientras llora y le ruega que no la abandone. El capítulo termina en el hospital. Seher y Yaman llegan y al verlos, Iqbal abraza a Yaman mientras le pide que no permita que su hermana muera. Yaman le pregunta qué fue lo que sucedió y ella responde que Sujal se sentía tan miserable por lo que pasó que al parecer mientras estaba conduciendo rápido, se desvaneció por un segundo. Seher abraza a Iqbal y le dice que Sujal saldrá de esto. Ella es muy fuerte. Un médico sale de urgencias para darles las novedades sobre Sujal. Todos están ansiosos por saber. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.